Espérate, 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 espérate. ¿Tú me dices a mí que yo puedo utilizar esta estrategia de opciones en la que yo vendo contratos de opciones utilizando las acciones que yo tengo en mi portafolio y gano dinero cada semana? Damas y caballeros, bienvenidos a Finare. En el día de hoy vamos a estar hablando de las Cover Calls, una estrategia de opciones que te va a permitir a ti generar ingresos cada semana. Vendiendo contratos en contra de las acciones que tú mismo tengas en tu portafolio. Y así como esta estrategia que te voy a explicar a continuación, hay muchas otras estrategias que nosotros realizamos cada semana y las publicamos todas. Así que si deseas unirte al grupo privado, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que te unas y compartas con nosotros y veas todo el tiempo todas las estrategias de opciones, acciones, criptomonedas que hacemos ahí cuando hablamos de la bolsa de valores y de todo lo demás. Pero vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué necesitamos nosotros para poder realizar esta estrategia de Cover Call? Número uno, necesitamos tener 100 acciones. No importa de qué compañía, tienes que tener 100 acciones en tu portafolio de la compañía que tú quieras. Y lo segundo, debes tener habilitadas las opciones en tu plataforma o broker. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a vender contratos de opciones cada semana o cada dos semanas o cada mes. Tú decides. Recuerda que cada contrato de opciones representa 100 acciones. Así que tienes que tener en tu portafolio 100 acciones de alguna compañía y usted va a vender un contrato estipulando que usted está dispuesto a vender sus acciones a ese precio en particular. Por ejemplo, si yo tengo unas acciones que a mí me costaron 20 dólares, yo vengo y digo, ok, voy a hacer este contrato que voy a vender y en este contrato que yo vendo yo estipulo que estas acciones mías, estas 100 acciones, las voy a vender a 25 dólares. A mí me costaron 20, pero en mi contrato que voy a vender, digo que las voy a vender a 25. Ahora, por ese contrato yo voy a cobrar 50 dólares. Pues no solamente me voy a ganar la diferencia entre 20 dólares que cuestan mis acciones a 25 dólares, que es el precio que yo estipulo en el contrato que lo voy a vender, sino que también me voy a ganar esos 50 dólares por vender ese contrato. Pero aquí es donde viene el truco de todo esto. Nosotros pretendemos vender contratos a un precio en el que nosotros pensamos o sabemos más o menos que el precio no va a llegar. Así que si nosotros decimos, ok, mis acciones me costaron a 20 pesos, pero ellas se van a mantener más o menos en 21 pesos, 22, 23 dólares, no van a llegar a 25. Así que yo lo que quiero es vender un contrato que diga que yo podría venderle a esa persona mis acciones a 25 dólares, pero nunca van a llegar allí. Yo solamente quiero que esa persona me pague a mí mis 50 dólares por el contrato y yo ganarme esos 50 dólares y cuando llegue la fecha de vencimiento del contrato y el contrato expire y las acciones, el precio de esas acciones no haya llegado a lo que dice el precio en ese contrato, el contrato ya no vale, ya no sirve. Si el precio no subió al precio estipulado en el contrato, ese contrato expira sin valor. Así que a esa persona el contrato se le desaparece y yo me gané los 50 dólares para mí y entonces cada semana yo repito, repito, repito y me puedo estar ganando 50 dólares cada semana simplemente vendiendo los contratos y teniendo mis acciones ahí intactas en mi portafolio. Pero oye, si esto te parece un poco confuso, no te preocupes, vamos a dirigirnos a la aplicación de Robinhood y te voy a explicar mucho más claro en Arroyo Apichuela y vas a poder ver cómo es que yo hago esta estrategia cada semana. ¡Vamos allá! Bueno, amigos y caballeros, ya nos encontramos aquí en nuestra aplicación de Robinhood. Si aún usted no tiene cuenta en algún broker, pues aquí en la descripción te voy a estar dejando el link de Robinhood y de Weevil. Son dos muy buenos brokers y si haces tu cuenta desde uno de estos dos links, te van a estar regalando acciones. Muy bien, así que vas a estar comenzando con acciones gratis en tu portafolio. Eso está muy, muy bueno. Así que aprovecha el link aquí abajo, ¿ok? Comenzamos. Vamos a realizar esta estrategia. Lo primero que vamos a hacer es estar en nuestro portafolio y vamos a buscar esa compañía que tengamos 100 acciones. Como observan, en esta compañía de Norwegian tengo aproximadamente 130 acciones. Así que me permite vender un contrato. ¿Por qué un contrato? Porque recuerden, un contrato se compone de 100 acciones. Así que si tengo 130 acciones, solamente puedo vender un contrato. Necesitaría 200 para vender dos contratos y así sucesivamente. Cada 100 acciones que usted tenga va a poder vender un contrato por cada 100. Así que vamos a darle Trade y vamos a dar Trade Options. Si a usted no le aparece ese botoncito de Trade Options, recuerde que tiene que ir a los ajustes de la aplicación. Y entonces allí va a aplicar para que le habiliten las opciones. Muy bien, en 24 horas más o menos se las van a aprobar. Una vez las tenga aprobadas, puede entonces hacer estrategias con opciones. Vamos a ver. Suponiendo la próxima fecha es para el próximo viernes. Usualmente los contratos vencen los viernes, ¿ok? Hay contratos que vencen semanales y hay contratos que vencen mensuales. En este caso, tenemos aquí que vencen semanales en esta compañía de Norwegian, NCLH. Vamos a darle a la próxima fecha, que es el próximo viernes. En la parte de arriba tenemos botoncito de Buy, que es comprar. Botoncito de Sell, que es vender. Tenemos Call y tenemos Put. Entonces, en este caso vamos a hacer Cover Call. Que significa que vamos a utilizar las acciones que tenemos en nuestro portafolio como colateral para poder vender contratos de 100 acciones. Así que vamos a darle al botoncito de Sell, que tenemos aquí, y el botoncito de Call, ¿ok? Recuerden, usted va a estar generando ingresos por lo que valga ese contrato que usted va a vender por medio de las primas o los Premium. Usted va a recibir lo que diga la prima o los Premium. ¿Qué son las primas o los Premium, damas y caballeros? Mírenlo aquí. Estoy circulando la cantidad que cuesta cada uno de estos contratos. Observen, este contrato vale 58 centavos por acción. Recuerde que cada contrato tiene 100 acciones. Así que multiplique esos 58 centavos por 100 acciones. Son 58 dólares. Así que si usted decide vender este contrato, usted estaría ganándose 58 dólares. Por el contrario, este que está acá, este contrato vale 36 dólares. Y así sucesivamente, mientras más alto sea el precio al que usted va a vender el contrato, ¿ok? Mientras más out of the money, fuera del dinero, mientras más arriba esté el precio, observen. Este es un contrato que yo digo que voy a vender mis acciones a 20 dólares. Este digo que voy a vender mis acciones a 20 dólares con 50. Y así sucesivamente. Mientras más lejos sea el precio, más barato va a ser el contrato y menos dinero me voy a ganar, ¿ok? Pero, observen esto. Aquí dice el chance of profit. ¿Cuánta probabilidad hay de yo ganarme esa prima, ese dinero, si el precio no llega allá? Así que hay 71% de probabilidad de que el precio de 19.51 que se encuentra ahora mismo. Hay 71% de probabilidad en este contrato de que el precio no llegue a 20 dólares. Hay 77% de probabilidad de que el precio no llegue a 20.50. Y 82% de probabilidad de que el precio no llegue a el 21 dólares. Así que así sucesivamente. Cada vez, mientras más alto, más probabilidades hay de que usted se gane lo que diga la prima, ¿ok? Porque el precio no va a llegar allá. Entonces, suponiendo que yo digo, ok, vamos a vender. Yo digo, yo quiero vender un contrato que yo tenga por lo menos el 80% de probabilidad de que el precio no llegue allá. Así que voy a vender este contrato. Quiero vender este. ¿Qué puede vender el que usted quiera? Pero yo voy a elegir este. Este contrato dice que yo estaría dispuesto a vender mis acciones a 21 dólares a la persona que me lo compre, ¿ok? Y no importa si el precio sube a 25, a 30, a 35, yo dejaría de ganarme esa ganancia, ¿ok? Más arriba de los 21 dólares porque yo estipulé en este contrato que yo se lo iba a vender a 21 dólares. Ese es el único contra aquí que tenemos, que vamos a estar básicamente poniéndole un techo a nuestras ganancias si esas acciones llegan a subir mucho, mucho, mucho de precio, ¿ok? Así que recuerden, tengo mis acciones a 19,50, ¿ok? Actualmente, suponiendo que las compré hoy. Las tengo 19,50 y digo, voy a vender un contrato que las vendo a 21 dólares, ¿ok? Por ese contrato a mí me van a dar 23 dólares para mí. Si el precio a la fecha de vencimiento de este viernes, ¿ok? Que está aquí la fecha de vencimiento. Si no el precio no sube a 21 dólares, si no sobrepasa los 21 dólares, ese contrato de esa persona va a expirar sin valor. Y yo me voy a haber ganado esos 23 dólares como si nada. Y entonces, para la próxima semana, lo que tengo es que ir a la próxima semana, que sería febrero 11, y ahí puedo entonces vender otro contrato adicional. Muy bien, tengo que esperar que venza ese contrato para poder entonces yo poder seguir vendiendo otro contrato. ¿Ok? Aquí va otra cosa. Si nosotros queremos vender contratos más lejanos, mientras más lejanos, más dinero le van a dar por su contrato. Por ejemplo, si yo quiero vender un contrato de aquí a un mes, vamos a coger febrero 25, ese mismo contrato de 21 dólares a mí me van a dar 77 dólares en vez de 23 que me daban allá. ¿Ok? Pero los contratos semanales, vender contratos cada semana, usted puede hacer más dinero. Pues supongamos que allá usted vende los contratos a 25 dólares, por ejemplo, si lo vende cada semana, por 4 semanas son cuántos? Son 100 dólares que usted va a estar ganando. Sin embargo, aquí, si vende este de un mes, usted se gana solamente 77 dólares. Así que es más conveniente vender los contratos semanales porque así usted está viendo hasta dónde se mueve el precio y tiene más tiempo para usted pensar. ¿Ok? Entonces, volvamos a febrero 4. ¿Qué pasaría si estamos vendiendo este contrato y supongamos que el precio sí sube y llega a 25 dólares? Pues usted se habrá ganado los 23 dólares. ¿Ok? Y usted habrá vendido sus acciones a 21 dólares. Se habrá ganado también la diferencia entre 19 y 50 a 21. Así que usted se ha ganado algunos buenos dolaritos. ¿Ok? Si usted dice, yo quiero volver a comprar mis acciones, pues usted las vuelve y las compra cuando usted quiera o la acción que usted quiera. Y entonces puede continuar vendiendo cover calls. Entonces, tenemos aquí tres cosas que podemos hacer si la acción sobrepasa el precio al que nosotros vendimos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tres cosas podemos hacer si el precio sobrepasa y nosotros no queremos vender esas acciones? Pues nosotros podemos recomprar el contrato. Si el precio sube y sobrepasa el precio del strike, que son 21 dólares, nosotros podemos recomprar el contrato para atrás. Pero entonces la prima, que es esto, el premium, este precio que nosotros recibimos, si nosotros recibimos 23 dólares, pues probablemente esa prima va a estar más alta, va a estar más cara. Probablemente entonces nosotros tendríamos que recomprar esa prima a 30 dólares, a 32 dólares. En ese caso estaríamos perdiendo un poco de dinero simplemente por no querer salir de las acciones porque han subido mucho y nosotros queremos seguir aprovechando el precio, la subida. ¿Ok? Así que esa es una de las cosas que usted puede hacer si el precio sobrepasa el precio del contrato que usted tipuló que iba a vender esas acciones. Y usted no quiere vender esas acciones, pero usted recompra el contrato para atrás. Entonces, otra cosa que puede hacer es hacer roll over. Usted puede entonces recomprar ese contrato que usted vendió y entonces lo vende para la próxima semana. ¿Ok? O vende entonces un contrato más caro. Usted dice, pues lo recompré, recompré el de 21 de esta semana porque no quiero vender mis acciones. Las acciones subieron mucho. Y me voy para la próxima semana y entonces vendo el de 22. Por el de 22 me van a dar 26 dólares. ¿Ves? Y así sucesivamente. Eso se llama hacer un roll. Un roll del contrato de opción. Usted lo recompra o lo vende a un strike price más alto. En este caso lo estamos vendiendo a un strike price de 22 dólares, que es un dólar mayor al strike price 21 de la semana anterior. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo próximo que podemos hacer si nosotros decimos, ok, dejé vender mis acciones, las vendí, salí de ellas, pero yo quisiera recomprarlas nuevamente? Pues para eso nosotros podemos vender put y de esa manera nosotros podemos recomprar nuestras acciones a un precio más barato. Así que eso se lo voy a explicar en otro video para no hacer este muy largo. Así que pasasen por el canal para que puedan buscar cómo podemos recomprar nuestras acciones a un precio mucho más barato y ganar en el proceso de la misma manera que nosotros ganamos aquí vendiendo contratos de cover call. Así que usted debe estar pendiente siempre que haga sus inversiones y emplear lo aprendido de manera consciente y asumiendo total responsabilidad. Muy bien. Bueno, como pudieron ver, de esa manera nosotros podemos hacer dinerito cada semana o cada mes, dependiendo de cómo usted decida realizar la estrategia. Y como pueden ver, no es muy complicado, así que usted puede ir practicando y practicando hasta que se vuelva un experto. Y bueno, si te ha gustado este video, no olvides darle bien duro a ese botón de like. Oye, y aquí te dejo estos dos videitos para que te entretengas un poquito más. Nos vemos en la próxima, cuarillo.